¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Yo soy Tony el Patito Feliz Y pues hombre, estaré cada día contigo y junto a mi tío Jaime Enseñándote hermosas lecciones de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Así es Tony, disfrutaremos cada día al encontrarnos con Jesús ¡Vamos! Será una aventura especial ¡Sí! ¡Vamos tío! ¡Vamos! ¡Eres de Jesús! Vive y crece sanamente La matutina para pequeños ya llegó Buenos días para todos, Dios ha sido muy bueno Ayer les dimos gracias por todas sus bendiciones Y hoy estaremos compartiendo contigo una hermosa lección de la Biblia ¿Cierto que sí tío? Sí, claro que sí Tony, qué bueno es compartir cada día del amor de Dios Y mucho más al saber que cada uno de esos pequeñitos es allí muy pendiente Para compartir, para aprender del amor que Dios tiene con cada uno de nosotros Sí tío, mira, hoy vamos a hablar de la matutina y lleva por título ¡Siete zambullidas! ¡Perdón! ¿Cómo? ¡Siete zambullidas! ¡Muy bien Tony! ¡Excelente! ¿Qué dice tu Biblia? También tu Biblia dice Namán bajó al Jordán y se sumergió siete veces según se lo había ordenado el hombre de Dios Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 Les voy a contar la historia de un personaje al que le pidieron que se sumergiera siete veces Dijo la mamá en la tarde El capitán Namán del ejército sirio fue a casa del profeta Eliseo para pedir que lo sanara Porque tenía lepra El profeta no salió a recibirlo Solamente le envió las indicaciones con su serviente Ve al río Jordán, zambullate siete veces y quedarás limpio El capitán se molestó y quiso regresar a su país Pero sus criados lo convencieron de que hiciera lo que había dicho el profeta Namán se fue al río y echó un clavado Luego un segundo, el tercero, el cuarto Seguía igual de enfermo Echó el quinto, el sexto Y cuando salió después de dar el séptimo clavado Se asombró Su piel estaba sana ¿Creen ustedes que el agua del río Jordán fue la medicina? ¡No! ¡Fue Dios! Respondieron los niños ¿Te has enfermado alguna vez? ¿Has pedido a Jesús que te sane? Bueno Tony, viene el momento especial para ti, ¿sabes cuál es? Sí, son las actividades A ver, ¿qué actividad vamos a hacer hoy, tío? Dime por favor, que estoy ansioso, quiero saber Bueno Tony, mira, la actividad de hoy va a ser muy diferente a la que siempre hacemos Sí, me gusta, por eso me gusta ¿Sabes por qué? No, no sé Porque hoy, en la tarde, usted tiene que estar listo Yo voy a pasar por usted a eso de las, de las dos de la tarde Y usted me va a acompañar porque vamos a visitar a una persona enferma Sí, tío, qué bonito, yo quiero ir a visitar a las personas enfermas Sí, yo quiero ir y a ver cómo, no sé, llevarle una frutita, ¿cierto? Bueno, muy bien, vamos a llevarle una flor para que se puedan sentir bien O sea, además de visitarlo, le llevamos una flor ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, sí, tú voy a estar muy pendiente a la dos de la tarde entonces Para ir a visitar a una persona enferma Y tú, querido amiguito, debemos darle gracias a Jesús porque Él te puede sanar cuando tú te enfermas Que Dios te bendiga, que en ese día tú puedas mirar muchos milagros de Dios Si estás enfermo, ora al Señor para que te sane Tío, yo quiero orar por los enfermos, ¿puedo? Claro que sí, vamos a orar entonces Querido Dios, gracias por tu amor con nosotros Bendice a todos los enfermos Si hay algún niño enfermo, una persona adulta, dale de tu amor Y que puedan sentirse protegidos en el nombre de Jesús Amén Amén, qué bonita oración, Tony Ahora sí vamos a despedirnos de todos Que Dios les pueda bendecir en gran manera Y que podamos cada día vivir con Cristo Jesús Sí, gracias a todos los niños, chao Un abrazo Yo soy Tony, el patito Muy feliz Así, hurra Ya, ya, y vamos Nos vemos mañana, chao Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com Te esperamos